Hola Nicolás, luchando ¿Luchando? ¿Con qué luchando? Decime que con otra cosa, más importante No, no, no te creas Ah, bueno, esperemos que sea leve No, no cosa de acá todavía aún, pero sí con algo de HTML y CSS Bueno, no se preocupen, ahora hoy vamos a hacer entre todos casi más de la mitad del trabajo que tienen que entregar El CSS se los voy a pasar yo, así que no se hagan ningún problema que esto Esto tiene que ser una cosa que sume y no una cosa que complique, ¿sí? Así que no se preocupen, ahora vamos a arrancar ¿Qué más les iba a contar? No sé si lo vieron, supongo que sí Estoy mirando acá porque tengo unas anotaciones, ¿no? Tengo otra convocada El tema del curso de habilidades blandas Entiendo que es bastante enmorroso Pero, bueno, traten de hacerlo en la medida de lo posible Si tiene, arranca medio complicado, pero después se pone bueno Sí, yo también lo tengo que hacer, no se crean que estoy diciendo que Que hagan ustedes, yo también lo tengo que hacer Yo lo hago todos los cuatrimestres Así que van agregando contenido nuevo, ¿no? Si no, hacerlo todos los cuatrimestres Menos mal, ¿no? Durísimo Pero bueno, lo tengo que hacer Así que voy a ver si estos días también lo pongo Pero no le reste la importancia porque después se suma todo, ¿sí? Nosotros por suerte no estamos en el segundo cuatrimestre El segundo es más complicado porque cuando llega diciembre Nada, es muy complicado todo Pero ya que tenemos tiempo, aprovechenlo, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, están sumando algunos compas Esperen que no tengo el formulario Porque ya tengo el formulario Que es poco precavido ¿Dónde estamos? Comisiones Acá está Y ahí me abrió, en la otra ventana Como yo quiero Perfecto Nosotros somos 17, ¿sí? Y voy a abrir el formulario Iquitiqui Y el formulario de presentismo Enviar Ahí está, limitado Recuerden con el formulario de presentismo, chicos Porque si no me complica a mí la cosa Cárguenlo ahora ¿Sí? Porque yo lo tengo que cerrar un ratito antes que termine la clase Porque no es la idea que se sumen 5 minutos antes Carguen el presentismo y corten ¿Sí? Entonces yo lo voy a cerrar un poquito antes Entonces hágalo ahora Así ya lo tienen ¿Dónde lo subís, Yanni? Lo mejor GitHub page ¿Sí? Obviamente GitHub Y lo desplazás con GitHub page Si lo podés hacer Sería un golazo ¿Sí? Eso es lo que yo A eso es lo que voy Es lo que yo recomiendo ¿Sí? La otra cosa que les iba a decir Les voy a subir esta Apenas terminemos esta clase de hoy Porque yo ya lo tengo listo Lo que pasa es que quería esperarlos a ustedes Para no mezclar los cantos Una clase cortita ¿Sí? Dura 15, 20 minutos No me acuerdo Pero la idea es que no sea tan pesada Donde explico cómo funcionan las medias query ¿Sí? Como para ir adelantando un tema Porque El tema de los feriados Nos liquida a todos ¿Sí? O sea A todos nos gusta obviamente Pero Para llevar algo Cuantificado en tiempo Es complicado Son muchos días ¿Sí? Mi trabajo diurno También me complicó Así que imagínense Que estamos todos a las corridas Por lo menos para ganar tiempo Les voy a subir ese Que yo ya lo tengo listo Termino la clase de hoy Les subo la clase de hoy Les subo ese trabajo Sí, cópienselo porfa Damián Y también les voy a subir uno más Pero se los voy a subir entre mañana y pasado Les explico otro tema más Y ya más o menos con eso estamos Estamos al día ¿Sí? ¿Y qué se viene? Yo quiero tratar De arrancar La próxima clase Con Bootstrap ¿Sí? Bootstrap es Bastante Bastante sencillo Y muy intuitivo ¿Sí? Así que no van a tener Demasiada historia Al contrario Les va a gustar Y puedo dar fe Que Bootstrap Les va a ayudar muchísimo Yo tuve que hacer Ayer Esto es real Es literal Me salió un laburo Por mi cuenta Para hacer una pequeña aplicación De un consultorio médico Donde hay que llevar Histórias clínicas Y otras cosas Pero bueno La persona quería ver Aunque sea un vistazo De qué es lo que Le estábamos ofreciendo Bueno Armé La vista Cuando hablo de vista Me hablo que Los datos Se toman de una base de datos Sí Pero Solo es la vista No se puede agregar nuevo No se puede eliminar No se puede modificar Es solo la parte para ver Y lo armé literalmente En una media mañana ¿Sí? Creo que de nueve a una Me estuve laburando con eso Mientras que obviamente Hacía otras cosas Me hacía un café Un mate Y le armé prácticamente Todo el maquetado Con bootstrap ¿Sí? Pegando y pegando código Hay que entenderlo No se crean Que es como el chat GPT Copy y pego No tengo ni idea Qué es lo que hace Pero Lo hace Bueno Hay que entender el bootstrap Pero una vez que lo entendemos Es una herramienta genial Así que Si llegamos A arrancarlo La próxima clase Buenísimo Igualmente va a ser Bastante rápido No nos va a tomar Más de una clase Bootstrap Y con eso Va a andar Va a andar Perdón Quería entender algo O sea Nos va a subir Dos proyectos para hacer No, no, no Son dos clases grabadas En una explico Cómo hacer Trabajar con Media Query Para adaptar las pantallas Y el otro Que no No lo tengo hecho todavía Pero es una clase práctica De Flexbox Ah, perfecto Pero es clase práctica Grabada ¿Sí? No es nada Sacado de internet Soy yo Me van a ver No se crean que Tampoco lo estoy Metiendo el perro Bueno Formulario de presentismo Por fa Complétenlo ahora No me pongan después Un compromiso A las seis y media Decirme Me lo abre El formulario Porque Si no Es un tema ¿Sí? Así que Complétenlo ahora Bueno Vamos a hacer Lo siguiente Voy a bajar un poquito Mi cámara Voy a abrir Mi Visual Studio Code No estoy presentando Estoy como muy acelerado ¿No? Vamos a un cambio Total de tiempo Estoy con un poco de tos Todavía Así que bánquenme Pero ya estoy mejor Voy a abrir Mi Visual Studio Code Y me voy a posicionar En algo que yo ya tengo He hecho ¿Sí? Que es En la carpeta nuestra Del día 17 Perdón Del grupo 17 Tengo una carpeta Que se llama Proyecto final Que tiene armado Toda la estructura De archivos Que yo necesito ¿Sí? ¿Qué le voy a agregar A esto? Todavía no Obviamente no quiero Que suceda ¿Sí? Yo le voy a agregar Se los voy a pasar Y obviamente Hoy lo vamos a actualizar Lo vamos a subir El CSS El CSS Se los voy a pasar Yo directamente ¿Sí? Ustedes después Si quieren Lo miran Lo analizan Pero no es más ni menos Que lo que vimos Durante las clases Obviamente que es Mucho más largo Pero No es más que eso ¿Sí? Y vamos a construir Las páginas que van acá Y vamos a tratar De armar El proyecto final ¿Sí? El proyecto final Y acá Les pido Presten atención Porque después Se vuelven locos Innecesariamente ¿Sí? Puede ser igual Al que estoy haciendo yo Cuando hablo igual Es igual A ver Ustedes podrían cortar Y pegar ¿Sí? Pero no les va a servir De nada a ustedes Entonces Traten De escribir Quizá algunas cosas Que están más que sabidas Ya Las pueden Usar ¿Sí? Copiar y pegar Pero Todo La verdad es que No van a aprender mucho Y ustedes están acá Para aprender ¿Sí? Entonces traten De hacerlo Esto va para cualquiera Que quiera seguir Estudiando programación A mí me recuerda mucho Estudiar programación Para empezar A Aprender a A leer O aprender a escribir Si no hay otra Que practicar No hay vuelta que darle No hay el tipo De enseñanza Diferente Que no sea Practicar y escribir ¿Sí? Yo cuando aprendo Un lenguaje nuevo Por alguna necesidad A pesar de que yo Quizá me sepa Por dónde viene la mano ¿Sí? Trato de En vez de probar Hacer prueba y error Trato de leer la documentación Y escribir El código que tengo que escribir Y de esa manera Empiezo a fijar Y de esa manera empiezo a fijar Los conceptos ¿Sí? A mí me sirve así No estoy diciendo que Para todos sea igual Pero si ustedes me piden Una recomendación Para aprender a programar Y en un principio O sea, lo más básico Es practicar ¿Sí? Y después cuando ya están más cancheros Ahí pueden implementar otros sistemas Que seguramente sirvan Pero para arrancar Es práctica Y práctica Y práctica ¿Sí? Bueno, perdón Me voy por las ramas El CSS todavía no lo voy a pegar ¿Sí? Yo en los assets Tengo una carpetita Que se llama IMG Donde tengo todas mis imágenes Y vamos a trabajar Con estas imágenes ¿Sí? Tienen este nombre en particular Obviamente porque yo voy a necesitar Hacer en esta primera parte De mi proyecto Trabajo reiterativo ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a hacer Es front-end ¿Sí? No interactúa ningún Lenguaje de programación Si no interactúa ningún Lenguaje de programación Bueno, algo de Javascript Pero me refiero a nada de Java O nada de backend Yo no tengo O carezco de estructuras de control Para poder hacer Iterar algo Y que en esa iteración Haya datos dinámicos ¿Sí? Son datos fijos Entonces hay partes del código Que voy a escribir hoy Que yo lo voy a hacer una sola vez ¿Sí? Ustedes lo van a tener que hacer Una Por cada película Tanto de las aclamadas Como de las películas ¿Sí? Pero es fácil Porque hacemos un copy-paste Yo les voy a enseñar Cómo hacer uno Cómo hacer dos Y ustedes hacen el resto Igualmente yo esto Se los voy a subir Pero el proyecto Pero el proyecto puede ser O el mismo que hice yo O el mismo que hice yo Con alguna impronta A ustedes A eso es lo que yo apunto ¿Sí? Si se animan Al proyecto Le pueden agregar No sé Alguna página más Que se les ocurra ¿Sí? Este es el proyecto Le quieren agregar algo más Había un compañero Que me tiró una idea Mal por él Porque me la tiró a mí Ahora se los voy a comentar A todos Que es agregarle Como una sección más Con trailers O trailer Que se yo Y que Ponerle un video De YouTube Con alguna película nueva ¿Sí? Y agregarle algunos Chirimbolos Que se yo Que se les ocurra ¿Sí? Por ejemplo Otro me dijo Como esto parece Una de las carnes Esto a mí me hace acordar A esas páginas de películas No tanto como Netflix Sino las Las truchas tipo Cuevana Esas cosas Agregarle una sección más Donde también Que se yo Haya videojuegos ¿Sí? Para PC O Que se yo O series Se le puede agregar Una sección más Que diga TV Shows Series Para nosotros Digo TV Show No me gusta utilizar Tanto el inglés Cuando no es necesario Pero bueno Así se los conoce Donde haya ¿Qué se yo? Series ¿Sí? Y se le pueda poner Algún tipo de Como acá tiene Estas clases Se le puede poner ¿Qué se yo? Las 12 temporadas Disponibles O qué se yo Disponibles en inglés En castellano Cosas así ¿Sí? Pero para agregarle La propia impronta De ustedes ¿Sí? Y por último Y con esto arrancamos Y ahí voy a contar Lo que dice Armeán Que está bueno Y por último Y con esto arrancamos Cuando ustedes tengan Que subir el proyecto Y ojo con esto Porque a veces se confunden El proyecto es grupal Lo tienen que hacer En grupo Pero la entrada En la página De codo a codo La tienen que cargar Los tres O los cuatro O los cinco ¿Sí? No es ponerlo A nombre de uno solo Y decir Lo hicimos con Juan Con Pedro Y con María ¿Sí? Eso no corre Lo tienen que cargar Por más que sea el mismo Juan, Pedro y María ¿Sí? Por favor Ojo con eso Ya hemos tenido problemas antes Y no quiero que suceda ¿Sí? Cada uno Carga el suyo ¿Qué pasó, Eli? Que no te cargan los mensajes ¿Qué te falta? ¿El formulario? Lo único que voy a comentar Con respecto a la guía Aprovecho el comentario Que me hizo Aían Es que es una ayuda Es un soporte ¿Sí? No puede reemplazar Si reemplaza No es lo nuestro ¿Sí? No es lo nuestro Entonces ¿Es un soporte? Sí A mí me sirve un montón Cuando yo no sé cómo hacer Algo súper básico Le pregunta al chat CPT Che, ¿cómo se hace En Sinfoni y tal cosa? Y ya me tira una idea Que con esa idea Yo Encaro por ahí ¿Sí? Pero si le vamos a decir Que nos haga todo Un poco de amor propio ¿Sí? No es lo que queremos hacer Pero bueno Nada Opinión muy personal Me voy desconectando No entiendo nada Pero no entiendo Eli, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Me manda a internet? ¿Cómo se? Pues fíjate Desconectate Y volvete a conectar No hay ningún problema Yo hasta las 6 y media Estamos Puedo pasar presente Para que no te quede No te queda ausente Pero vos Seguís probando Yo no tengo ningún problema No tengo ningún problema Yo los voy aceptando Bueno Vengo acá Vamos a arrancar Voy a crear Dentro de Pages Una página Que va a tener Un nombre específico ¿Sí? ¿Por qué un nombre específico? Porque yo después Voy a relacionar todo Si le pongo cualquier nombre Esto no va a andar ¿Sí? Entonces Le voy a poner acá Dentro de Pages Una página Que se va a llamar Registrarse Registrarse.html Si ustedes Conservan los nombres Con la relación Correspondiente Pongan El nombre que quieran ¿Sí? No hay ninguna historia Con eso HTML5 Y yo en este proyecto Voy a utilizar Varias cosas ¿Sí? Lo malo de utilizar HTML nativo Así Es que Tengo que ser Como muy repetitivo ¿Sí? Hay otros Frameworks Que me permiten Utilizar Shields O utilizar Partes de código Que yo las puedo Incrustar Ese es un golazo Pero estoy tomando Un poquito de café Porque yo voy a necesitar Usar varias cosas ¿Sí? Lo primero Me vengo acá Esto lo hago muy rápido ¿Sí? Más que nada Porque ya lo vimos Pero está bueno Para que refresquemos Voy a entrar a Font Awesome Y me voy a traer El script que yo necesito Para utilizar Font Awesome ¿Sí? Voy a ver mis kits Debería ser uno solo Me voy a ir a Settings Yo ya estoy logueado Por eso es que tengo Estas opciones Y ahí lo tengo Me voy a traer Este script que está acá Y lo voy a pegar ahí También voy a utilizar Google Fonts Google Fonts Porque nosotros también Lo vimos Google Fonts Y voy a elegir La clásica De todos los proyectos Lulito ¿Sí? Es una tipografía Linda ¿Sí? No muy Exagerada Creo que las Tipografías De Google Son Gratuitas Porque la mayoría Son espantosas Entonces Las pocas que están buenas Hay que aprovecharlas Sí, Lulito Es algo lindo Voy a tomar Este código que está acá Que me perdonen Si hay un diseñador web Pero A mí me parece que Voy a copiar ahí Y ya tengo importado Google Fonts Y Font Awesome En esta clase Vamos a utilizar Una librería Que nosotros no vimos Pero que dice Y llanamente Es muy parecida A Lo que vimos nosotros En Animate CSS ¿Sí? Podés copiar acá Esos links Ahora después Actualizo el proyecto Y tienen todo Yo más que nada Para que puedan prestar atención Ahora y no tengan que copiar ¿Eh? Después Lo tienen todo No se hagan ningún problema Siempre mi CSS El mío El que yo escribo Lo voy a poner Al final de todo ¿Sí? Porque yo quiero que Si tengo Las mismas reglas En los mismos selectores ¿Sí? O sea que está todo igual Que no hay uno Que tenga más peso Que el otro Quiero que tome El mío como último ¿Sí? Si está todo igual Es orden de carga ¿Sí? Entonces Yo quiero que tome El mío Como el último Que cargue Y obviamente Pise la regla Correspondiente Entonces Por eso pongo acá Los otros dos ¿Sí? Si yo utilizase Bootstrap En este punto Lo pondría en el renglón Número 11 ¿Sí? El 12 va a ser siempre el mío Lo que le voy a agregar A esta hoja Y esto después Lo vamos a A copiar Para el resto De los ítems Le voy a agregar Un shortcut Que también lo tengo Short Cut Icon Y le voy a Icon Y le voy a poner Un href ¿Sí? Acá empezamos a tener Un problemita Y que yo se los advertí Que lo vamos a tener Estoy trabajando Dentro de la carpeta Pages Entonces yo tengo Que volver A El root De mi proyecto Al directorio raíz De mi proyecto No del sistema De mi proyecto Para volver Un paso atrás Punto Punto Garra Y fíjense siempre Que les tiene que traer Las rutas De lo que encuentra En ese lugar ¿Sí? Esta es la mejor manera De saber Que le hicimos Macán Fabricón punto Icon ¿Sí? Le voy a poner Un type Y esto Si mal no recuerdo Es image Barra x Algunas cosas Las tengo anotadas Otras no Pero bueno No importa Algunas me las voy a acordar ¿Sí? Y ahí yo tengo Relacionado Mi Shark ¿Sí? Este renglón Lo voy a dejar Adrede Sin usar Porque después Lo voy a utilizar ¿Sí? Bueno Vamos a hacer así ¿Por qué? Sí Perdón que lo interrumpa Yo eso del Del shortcut Y el fabricón No lo entendí Es para agregar Esto Fíjate Acá ¿Ves? Que yo tengo acá Un loguito En la solapa Claro Ese loguito Es el fabricón Claro Pero que es una página O No El iconito está acá ¿Lo ves? Acá al costadito Lo tengo en mi Ah Eso Eso lo sacó De internet Claro Sí, sí, sí Esto Lo tenía de antes Por eso Lo dejé acá En el proyecto Lo único que tengo que hacer Es ubicarlo El lugar preciso De dónde está ¿Sí? Hago énfasis En el path Porque a veces Se vuelve loco Chicos con el path Así que Siempre recuerden Que les tiene que indicar Ir indicando el camino De donde ubica las cosas Si no las ubica Por algo es ¿Sí? Bueno Esta página Le vamos a poner Una clase Al body ¿Sí? Esta clase Se llama Body Registrarse ¿Sí? Todas estas clases Están en el archivo CSS Que yo les voy a suministrar ¿Sí? Y vamos a empezar A escribir Voy a armar un header ¿Sí? Etiqueta semántica Que vimos en su momento Que va a tener una clase Esta clase Va a ser Header Registrarse Si me equivoco En algo No va a andar Ahora Si yo vengo a ver esto Nosotros estamos A registrarse Perdón Si yo me paro ahí Fíjense que cambia A un puntero ¿Sí? Se cambia A A una manito Quiere decir que eso Que está ahí Es un iconito Un iconito Un link Un hipervínculo ¿Sí? Entonces quiere decir Que esto no es Ni más ni menos Que una A ¿Sí? Entonces acá Voy a tener que poner Una A La A Lo único que tiene que tener Es un texto Para que yo haga clic No ¿Sí? Puede tener Otro formato ¿Sí? Puede ser Un botón Lo puedo ver Como un botón Puede ser Una imagen Una imagen Y un texto ¿Sí? No tiene por qué ser Siempre Un texto ¿Sí? Esta A Que está acá Le voy a poner Una clase Esta clase Se llama Ancla Logo ¿Sí? Esto está todo En el CSS Y obviamente Está va a tener Un href Si yo hago clic Ahí en la página De inicio ¿Sí? Perdón Me tendría que redirigir Al inicio El inicio Yo lo voy a poner No dentro De la carpeta page Sino en la raíz De mi proyecto Porque es el entry point De la aplicación Punto de entrada ¿Sí? Es el primer archivo Que se va a ejecutar Entonces Lo mismo que les dije antes Si yo acá pongo index Algo está mal Porque no lo está No lo está encontrando Entonces Quiere decir Que por lo menos En esta ruta Entonces le voy a decir Punto, punto Para que vuelva Uno para atrás Y Ahí encuentra Todo lo que hay Como yo todavía No creé la página No está Pero fíjense Que si yo me vengo acá Creo la página Y le pongo Index Punto HTML La creé adentro del Cosa No importa La muevo HTML ¿Sí? La creé adentro de pages Pero voy a venir acá Y la voy a arrastrar ahí afuera Y les voy a decir Que la muevan ¿Sí? Y ahí está Ahí Ahora me quedo Fuera de pages Ahora vuelvo acá Y le digo Punto, punto Barra Y ahí apareció Y hasta me dice Que es una página De HTML ¿Sí? Porque tienen los loguitos De mayor y menor Entonces Ahora yo sé ¿Sí? ¿Hay que preguntar algo chicos? ¿No? Bueno Avísenme si hay alguien Para entrar Porque a veces Yo me cuelgo hablando Y no me fijo Esta Va a tener adentro Una palabra ¿Sí? Esta palabra La vamos a resaltar Con un spam Que va a ser CAC Movies Pero además También va a tener Un loguito ¿Sí? Estos loguitos Nosotros los hacíamos Con la etiqueta Y Y obviamente Yo tengo que tener Relacionada Mi página De Font Awesome ¿Sí? Esto está en la clase Font Awesome Esta clase Que está acá No va a formar parte De lo que yo les voy a pasar De HTML Si no Forma parte De Font Awesome Se llama Fast Fa Film ¿Sí? Si ustedes la buscan La van a encontrar ¿Pueden poner otro? Pueden poner otro ¿Sí? No hay ninguna historia ¿Sí? Y ahí Finalizaría Mi encabezado Vamos a ver Si lo hice bien Voy a levantarlo Conmigo a un live Se ve bastante feo Pero esto Funciona ¿Sí? Si yo hago clic acá Me redirigió al index Que no tiene nada Pero funciona ¿Sí? Como no está puesto Mi CSS Obviamente Se ve así Pero esto Está bien Por lo menos Por ahora ¿Sí? Vamos bien Por ahora ¿Ahora qué? Yo ya tengo mi header Esto lo vamos a dejar Funcionando Voy a crear Un main El main es la parte central De mi documento ¿Sí? En esta parte En este main Yo le voy a poner Que va a tener un ID ¿Sí? Que va a ser Llamar main Y una clase Que se va a llamar main ¿Por qué es esto? La clase main Va a tener Las particularidades Que van a tener Todos los main En cada una De mis páginas Yo voy a tener Cuatro páginas En total Todos los main Van a tener Las mismas Reglas de CSS Pero este en particular El de registrarse .html Yo necesito que tenga Ciertas reglas de CSS Entonces En este Puse las que son Iguales Para todos mis main Y en este Puse las que son Particulares Para este main ¿Sí? Voy a crear un section Este section Que está acá Va a tener Ni más ni menos Que algo Que yo necesito Para Enviarle información A mi servidor ¿Por qué? Porque es una página De registro La idea es que yo Me pueda registrar ¿Sí? A este section Le voy a poner Una clase Que se llama Section Registrarse ¿Sí? Son los nombres Que le puse yo Y que le agregó La chica del diseño UX UI Que armó La mayor parte De las clases ¿Sí? Para que quede lindo Este section Que está acá Es el que va a tener La animación Sí, pero la dejamos Para el último La animación Es muy sencilla Pero la dejamos Para el último Porque no la vimos Claramente ¿Sí? Ahora Dentro de este section ¿Qué es la etiqueta Que yo necesito Para mandar información A un servidor? Un form ¿Sí? Sin el form Yo no le puedo mandar nada El form tenía dos propiedades Una que se llama Action Y una que se llama Method ¿Sí? Por ahora Las dejamos así nomás Ninguna de las dos Bueno, a esta le podemos poner El valor post Pero a la otra No le ponemos nada Porque no era Ningun lado ¿Sí? Le ponemos un numeral Para que no rompa Y nada más A este form Yo le voy a poner Un h2 Este h2 Le voy a poner Una clase En particular Que se llama Título Registrarse Y le voy a poner Y le voy a poner acá Registro ¿Sí? Y ahora voy a empezar A poner Dentro de divs Lo Que yo necesito Que tenga Este formulario En primer lugar Voy a necesitar Que tenga Un input ¿Sí? Ese input Va a tener Un type Y el primero Como es El campo Nombre Va a tener Va a ser Del tipo texto Y le vamos a poner Un playholder No utilicé Un live Un label Un label Label Ahí está No me salía Porque Si usted ve El diseño No tiene Ningún label Tiene el playholder Directamente ¿Sí? Tiene un playholder Metido ahí Y nada más Voy a tomar Un poquito de agua Porque empieza A recalar Tiene un playholder Directamente ¿Sí? Entonces Vamos a por ello No le voy a utilizar Ningún label Pero si yo necesito Que se acuerden Lo siguiente Al playholder Le voy a poner Nombre Le voy a poner Que va a ser Un campo Required O sea Requerido Obligatorio Yo no puedo Submitear este formulario Si no cargo Ese registro Y le voy a decir Que va a tener Un ID Y que va a tener Un name ¿Sí? Tanto el name Como el ID Les voy a poner Nombre Nombre El ID Me puede llegar A servir Para Determinar Con HTML Perdón Con Javascript O con CSS Alguna particularidad Que yo le quiero agregar A este campo Mientras que el name También me podría servir Para lo que dije Anteriormente Pero más que nada Me va a servir Para poder Reconocer Este campo Del lado del servidor Cuando este formulario Llega al servidor ¿Sí? Pero Por ahora No nos metamos Con eso Si yo esto lo copio Lo voy a pegar Una vez ¿Sí? Si ustedes quieren Agregarse comentarios No hay ningún problema En este caso No es tan difícil Porque son pocos campos Pero yo lo que utilizo Cuando hago Cuando tengo un HTML Muy complejo Muy complicado Control El KC Le pongo algo así Inicio Sección Forms ¿Sí? Y me copio esto A mí me sirve ¿Sí? Puede parecer una tontería Pero a mí me sirve Por ahí ustedes Te pego acá Fin ¿Sí? Entonces yo ya sé Que lo que estoy buscando Dónde empieza Y dónde termina ¿Sí? Yo lo hago así Quizá solamente el inicio Sirve Porque ustedes tienen manera Acá De achicar el contenido ¿Sí? O abrirlo de nuevo Pero bueno Son formas de trabajo ¿Sí? Recuerden que siempre El triangulito Mirando Para la Derecha ¿Sí? O bueno Izquierda Depende de cómo lo quieran ver La boquita abierta Mirando entonces Para la izquierda Ahí sería completo Es que hay algo más Para ver ¿Sí? Ahora si está mirando Para abajo Quiere decir que está desplegado ¿Sí? Por la actualidad Bueno Este segundo que está acá Va a ser del tipo texto También Porque es el apellido En el placeholder Le voy a poner apellido Acá le voy a poner apellido Y acá le voy a poner apellido ¿Sí? En este no hay ningún cambio Es exactamente igual Al primero Voy a volver a copiar esto Y ahora vamos a cambiarlo El tercero es el email ¿Sí? Yo tengo un tipo específico De input Que es email Acá le voy a poner email Fíjense que acá le pongo Con mayúscula ¿Por qué le pongo con mayúscula? Porque es Lo que aparece Espera que te tengo un poquito agua Lo que aparece como ayuda Quiero que se vea un poquito más Ordenadito Prolijo Que lo que se maneja por baquel Acá le voy a poner mail Y acá le voy a poner mail ¿Sí? Ahora Vamos con uno más Vamos a poner acá La contraseña ¿Sí? Es de un tipo específico Password El placeholder El placeholder No le voy a poner password A mí me gusta ponerle contraseña ¿Sí? Y acá sí le puedo poner password ¿Sí? Recuerden que Tanto el ID Como El name Se trabajan por baquel No es algo que ve el usuario Con lo cual Si le quieren poner pepito No hay ninguna historia Pero el placeholder Es lo que ve el usuario En la pantalla Entonces acá tratemos de hacer Prolijitos Bueno justamente Creo que este es el mejor uso Que se le puede dar al placeholder ¿Sí? Acá voy a poner un campo más Para cargar la fecha de nacimiento El tipo va a ser date Porque yo quiero que cargue Solo una fecha No me interesa la hora de nacimiento Y acá sí le voy a poner Vamos a resumirlo un poco Para que no sea tan difícil Tan largo Fnac Pero sí acá Le puedo poner Cómo quiero Que cargue esa fecha ¿Sí? Por eso les digo Que quizás es uno de los usos Más claros para un placeholder Día Mes Año ¿Sí? Entonces el usuario Estoy haciendo Comillas Porque No siempre resulta así El usuario Sabría en este momento Cómo tiene que cargar ese dato ¿Sí? Insisto Pongo comillas Porque no siempre es así ¿Llevo a alguien más? No, ¿no? No, ok Sí Sí Ahí justo También es de eso Justo Porque ahí te aparece La La El formato Digamos Pero La imagen O una de las imágenes Dice Fecha de nacimiento ¿Puede ser? ¿También? Ah, en este no En este no En el que habrá En este puede ser Capaz que la imagen que yo le pasé Que no estaba terminada Pero en este no No Sí, porque se me había complicado Con eso De ponerle la fecha de nacimiento Y que me aparezca el formato también Ah, bueno Con uno de los dos está bien No pasa nada Ah, ok Perfecto, gracias Acá le voy a decir que este se va a llamar F Vamos a ponerle fecha Nacimiento Esto también es una cosa que yo les recomiendo Si quieren hacerlo así Si no hay otras maneras Si ustedes tienen que nombrar cualquier cosa Ya sea un ID Un name De HTML O una variable Con algún lenguaje de programación Hay dos formas de hacerlo En el caso de que requiera más de una palabra ¿Sí? No se pueden dejar espacios en blanco Eso además está a decirlo ya desde ahora Entonces O utilizo el guión bajo ¿Sí? Fecha guión bajo Nacimiento O utilizo el cable case El cable case es La primera letra De cada palabra Con excepción de la primera Es mayúscula ¿Sí? Entonces De alguna manera Visualmente Yo entiendo A lo que hace referencia esta ID ¿Sí? Tampoco le pueden poner Una oración de 20 palabras Como un nombre de una ID O un nombre de un name O un nombre de una variable ¿Sí? Ya le digo eso también Pero Tampoco Le puedo poner X, J, P, T, H Porque después No tengo ni idea qué hacen ¿Sí? Hay que tratar de ser específicos Pero sin ser demasiado ¿Sí? Yo haría Sugerencias de seguridad O solamente un mix map Mirá Por ahora Podés Dejarlo así como está Cuando veamos la parte De Javascript Ahí le podemos agregar Restricciones Y estaría bueno también Si votan y vas a hacerlo ahora Sale para adelante Pero No es obligatorio En este punto Voy a copiar esto Y ¿Qué no? No, no No necesito No, el último es un select Así que No lo voy a copiar Porque no me sirve ¿Sí? Venir ahí Y voy a Trabajar con un select ¿Sí? Sextión Siempre hago lo mismo El otro día estuve Creo que fue con ustedes Como media hora Bah, media hora Sin exagerar a veces Un buen rato Dándome cuenta ¿Por qué no me funcionaba Un select? Y no decía select Decía section Pero bueno Puede pasar Select ¿Sí? A este select Le voy a poner Un name Y le voy a poner Un id País País Voy a poner Dos ¿Sí? Después yo se los subo Completo Pero ahora voy a poner Dos Nada más O tres Mejor No voy a poner todos Option Los options Van a tener un value Y acá voy a poner En el primero País ¿Sí? Para que aparezca Como un placeholder Y no le voy a poner Nada de value Esto también se podría validar Como recién preguntó El compañero Recién Le voy a copiar dos veces No tantas Y le voy a poner En este value Ar Y acá voy a poner Argentina Y en este voy a poner Ch Y voy a poner Chile ¿Sí? Podría poner muchos más Este value que está acá Yo lo expresé Con Alfanuméricos ¿Sí? O sea con letras Lo puedo utilizar Con números Sí Cuando yo capture Este dato Del lado del 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 lado del Vaquén Voy a tener que hacer Una conversión Un parceo Porque a mí Me lo va a entregar Independientemente De que yo lo haya puesto Como un número Me lo va a entregar Como un alfanumérico Entonces lo voy a tener Que compartir En un numérico Para compararlo ¿Sí? ¿Cuál es el mejor? No hay una manera ¿Sí? Ya Cualquiera de las dos Está bien Pueden utilizar Un alfanumérico O pueden utilizar Un numérico ¿Sí? ¿Sí? Hay una persona Para entrar Ah joyas Gracias Ahí no la veo yo ¿Eh? No Claro Bueno Decirle que Vuelva a mandar Si están en un grupo Algo Que le vuelva a mandar La invitación Porque yo no veo a nadie Para entrarle Dale Perfecto Gracias A vos ¿Cuál es el mejor? Cualquiera ¿Sí? Obviamente Que lo importante Es que ustedes Comparen peras Con peras ¿Sí? Si yo Para mí Uno Es argentina Cuando yo pregunte Si el uno El uno ¿Qué es? Le tengo que preguntar ¿Es argentina el uno? O es el dos Chile O es el tres Bueno No sé si Me he ido mal Pero la idea es que Comparen bien Las dos cosas Sí, Roberto Decime Si fueras a buscar Esa información Porque acá lo estás poniendo Como valor Para mirar el ejercicio Si tuvieras que ir a buscarlo A una base de datos Con ese name Y id Que coloques Es lo vas a buscar Y lo traes No El tema sería así Mirá Te digo Lo primero que vamos a hacer acá Es buena la pregunta Que vos me haces Porque justamente Es algo que yo expliqué A la mañana Y ya me la estaba olvidando Todo lo que ustedes puedan Parametrizar Mejor ¿A qué me refiero con esto? Yo acá Los estoy cargando a mano ¿Sí? Si a mí el día de mañana Me agregan otro país No sé Acá ¿A qué me estaría faltando? Dice yo Ecuador ¿Sí? Yo estoy viendo la lista de países Que tengo acá ¿Sí? Si yo Vengo acá Y me dicen Entró Ecuador también En el registro Ah, está ahí Ecuador No sé ¿Qué me puede faltar? Bolivia está ¿Qué sé yo? México ¿Sí? México no está Somos muy latinoamericanos Pero bueno México no está Pongámosle Yo tengo que venir acá A mi código ¿Sí? Y agregarle esa opción Capaz que pasaron dos años De que hice este proyecto ¿Sí? Lo cual Tampoco habla bien de mí Porque los datos Jercodeados nunca son buenos Y además Puede haber cambios Que inclusive nosotros No tengamos previstos Y le voy a dar un ejemplo Real Que me pasó Hace unos cuantos años ya No me pasó a mí Si no me pasó Un montón de colegas míos Cuando Renaper Admite los DNI Con el sexo no binario Había un montón De aplicaciones Que tenían Jercodeados Los Los sexos Entonces Tuvimos que empezar A rastrear con aplicaciones Que por ahí funcionaban Hace 15 años A ver en qué parte del código Estaban cargando ese select Y por ahí no eran ese solo Por ahí estaba Repetido en Siete páginas más ¿Sí? Entonces fíjense Todo el trabajo que hubo que hacer Por algo Que si estuviese bien hecho Es simplemente Ir a una base de datos Rastrear la tabla Y agregarle un registro Y ni siquiera Tengo que reiniciar La aplicación Recargo la página Y ya me aparece ¿Sí? Entonces Esto Lo estamos haciendo así Porque estamos haciendo Un front-end Pero si fuese un backend Esto va a venir De una base de datos Esto Va a ser Un solo option Uno solo Que va a estar envuelto En una estructura De iteración Que va a recargar Todos Los valores Que yo tengo ¿Sí? Va a poner En el value El valor Que tiene la base de datos Y lo que sería En el contenido El nombre que yo tengo En la base de datos Y a la respuesta Que es el compañero Para darle una respuesta Al compañero Mejor dicho Yo le voy a mandar Al backend La opción seleccionada No sé Pónganle 2 Le voy a mandar Y yo ya voy a saber Porque tengo también El acceso a mi base de datos Que 2 es Chile ¿Sí? Entonces De esta manera Yo ya puedo comparar Peras con peras Nunca voy a tener El problema De que Puse valor 2 Argentina Y yo tengo En la base de datos Valor 2 Chile Se me cruza Y hago un desastre Y este es un pequeño consejo Antes de seguir No hay peor desastre Que el que Funciona mal Lo que no funciona No funciona Si le encuentro la vuelta Hasta que funciona Pero lo que funciona Y funciona mal Es una bacana bárbara ¿Sí? Por ejemplo Una más Y con esto seguimos Hace poco Tuve que hacer un desarrollo Donde me dijeron Tenemos que crear este campo En esta tabla Que ya existe Y arrancamos Listo Yo hice el desarrollo Lo probamos Salió funcionando Bueno Pasaron dos semanas Y vienen y dicen Che, ¿sabes que tenemos un problema? ¿Viste el campo Que nosotros te dijimos Que ya existía? Perdón El campo que dijimos Que crece la base de datos Bueno, había otro campo Con otra denominación Que guarda lo mismo Entonces tuve que agarrar Todos los registros Pues no puedo Borrar el campo Y echar otra cosa Pues ya estaba funcionando Tuve que agarrar Todos los registros Que ya estaban cargados Mudarlos Migrarlos Mejor dicho Al campo Que ya existía Modificar todo Mi desarrollo Para mapear de nuevo El campo Al que ya existía Y después tener que ir Eliminar el campo Que no correspondía ¿Sí? Por eso les digo Un escopado, profe Por eso les digo No hay peor error Que el que funciona Pero funciona mal ¿Sí? Prefiero toda la vida Algo que no funcione Porque ahí nos sentamos Y lo sacamos ¿Sí? Bueno Tenemos el select ¿Sí? Y ahí cerró Mis formularios ¿Sí? No tengo mucho más Que agregar acá ¿Sí? O sea Este form Cierra ahí Este form Cierra ahí No Porque me estoy olvidando De dos cosas Mala mía ¿Sí? Este form No cierra ahí ¿Por qué? Porque yo tengo También Un Un términos Y condiciones ¿Sí? Entonces Este form Lo voy a seguir Pateando Para acá abajo ¿Sí? Pero acá cerró Este div del select Ahora sí está bien A veces Sirve Poder hacer Estos saltos De línea Mientras ustedes Después cuando terminen Lo emprolijen Todo está todo bien Pero los saltos de línea Sirven para cuando uno está muy metido En el tabú Div Y acá voy a agregar Un class Que este se va a llamar Terminos ¿Sí? Y acá que voy a agregar Un input Porque sigue siendo un input Nada más que este es del type Checkbox ¿Sí? Y tiene también Una clase Que se llama Check Y además Tiene un ID Que se llama Terminos ¿Sí? Eh Y le voy a agregar Un label Profe Perdón Sí Sí El ID Solo se lo agregás Para trabajarlo después En CSS En realidad Las dos cosas El class Y el ID Claro Pero siempre acordate Que si yo tengo Más de un check Quiero que sean todos iguales Entonces en el class Le meto todos los checks Quiero que se vean así Pero este El de El de este punto Necesito que tenga Esta regla en particular Esa es la idea De una clase Y de un ID La clase generaliza Y el ID No sé si existe la palabra Particular Iría a lo particular Ahí está mejor dicho ¿Sí? Y particular Se refiere No sé Al tipo de letra O cositas Exactamente A ese check particular A ese y solo ese Ok Este level Le voy a poner También una clase Que se va a llamar Texto Check Le voy a poner un for El for tiene que tener El mismo ID Está ahí ¿Sí? Y acá le voy a poner Acepto Términos 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 Y condiciones ¿Sí? Y está faltando Esperen que sea un compa Así ya terminamos Esta página Podemos ir con la otra Nos tenemos El de términos Y nos está faltando Un Claro Todo Formulario Tiene que tener Sí o sí Un input Específico Ese input Va a ser Del tipo Submit Yo tengo que mandar Todo esto A algún lado Si no No va a ir Para ningún lado Justamente Value Le voy a poner Registrarse Y le voy a poner Una clase Que se llama Botón ¿Sí? Y por último Voy a agregar un div Que tiene Una A Esta A Lo único que dice es Necesitas Ayuda ¿Sí? Y no lleva a ningún lado Esto sí que no hace nada Bueno, acá le podrían agregar A ustedes también algo Si se les ocurra ¿Sí? Ayuda Y el href A donde va Anulado ¿Sí? Vamos a ver esto Que conformó Si yo me vengo A mi Go Live Creo que lo tengo levantado ¿Querés? Agreguen lo que a ustedes Se les ocurra ¿Sí? Lo que a ustedes Piensen que podría ir Va Ahí tengo Mi Mi diseño Espantoso ¿Sí? Claramente que sí Pero fíjense ahora Voy a venir acá A mi proyecto ¿Sí? Y les voy a decir Que les voy a agregar algo Les voy a agregar Creo que no me lo deja Copiar directamente Acá Si le pongo pegar No me deja ¿No? ¿Por qué no me abrita La opción paste? Finding folder Esto tengo Opening folder No Open changes Open remote ¿No tiene que crear Primero El punto css? No Porque justamente Yo se los quiero pasar Porque es muy largo No nos vamos a llegar más No importa Vamos a hacer así Sé que lo Pensé que lo Te dejé No, pido ¿Por qué no me deja copiarlo? Lo voy a venir A A nuestro proyecto Tengo en otra pantalla Por eso 24 17 Un compañero Dice por el Explorador Dice Ah Puede ser Puede ser Puede ser Bien Copiar Vamos a la vieja escuela Y listo Y yo me vengo ahí Ahí apareció ¿Sí? Pero se llama estilos Y yo lo tengo relacionado acá Como Style ¿Sí? Entonces lo voy a cambiar Le voy a poner Estilos Vamos a hacer así Directamente Borro acá Barra Y tampoco me aparece ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en el mismo Lío de siempre Estoy metido Adentro de Pages ¿Sí? Entonces No lo va a encontrar nunca Punto Punto Barra Y me dice Hay una carpeta Que se llama CSS Y tengo un archivito Que se llama Estilos CSS Y tengo un archivito que se llama estilo CSS Joy Utilizamos S Ahora sí Si me vengo acá Charán Ahí se recargó ¿Sí? Y ahí está La hoja de registro Tal cual La necesitamos Tal cual la necesitamos No Tiene que decir Que si yo me vengo acá Y esto lo recargo Hay como una especie De retardo De la carga ¿Sí? Que este no lo tiene ¿Sí? Vamos a ver Cómo hacemos esto Hay una biblioteca ¿Sí? Esperen que no me acuerdo Cómo Cual era la La página Pero la buscamos La avenida acá Avos.js Ahí está Es esta que está acá ¿Sí? Bueno Fíjense Primero que nada No sé si se dieron cuenta Que es un GitHub page ¿Sí? Chabón Ni siquiera se calentó En alguna página Directamente Usó el GitHub page Ustedes se la pueden descargar O la pueden linkear Vía CDN No hay ningún problema ¿Sí? Y tenemos todos estos Defectos Defectos Que estamos mirando Ahora en pantalla ¿Sí? Con la salvedad De que no voy a utilizar Un selector de clase Ahora Sino que esta etiqueta Perdón Esta librería Me va a agregar Una propiedad Al HTML Que se llama Data Y on Out Y le tengo que poner Un valor ¿Sí? Esto se llama Fade Up Esta Fade Down Left Right Bueno Vamos a Fade Down Right No se mató mucho Con los nombres Pero bueno Están buenos los efectos ¿Sí? Flipper Flipper Right Flipper Left Zoom ¿Sí? Y está Más o menos Que estamos viendo acá Cumple con los requisitos De lo que yo quiero ¿Sí? Fíjense Si yo me voy Y vengo Hace lo que yo quiero Entonces La vamos a utilizar ¿Sí? Para utilizarla Yo voy a necesitar Dos cosas Que esto nos va a pasar Con Upstrap Voy a necesitar Por un lado Una librería CSS Que yo la voy a cargar ahí Ya la tengo Pero si ustedes la quieren ver Está acá abajo Yo me vuelvo acá Llevar a la parte de abajo De todo Miren todos los efectos Que tiene Y le dice Cómo utilizarla Pueden utilizarla Con Jan Con NPM Bower Creo que es de Mac ¿Sí? No sé qué es Pero creo que es de Mac Se la pueden descargar También si quieren O la pueden linkear Vía CDN ¿Sí? Yo agarré Y la linkeé Vía CDN Que es lo más práctico ¿Sí? Entonces, profe La podemos instalar Desde la terminal Con el MPM ¿Listo? ¿Quedaría o...? También ¿Sí? Si ya querés La podés instalar Con la terminal No hay ningún problema Pero No me va a servir Solamente con el CSS Porque el CSS Aplica Estilos Y obviamente Alguna transformación Pero hay algunos efectos Que van a requerir De Javascript Y Javascript Es un lenguaje De programación Que en pocas palabras A mí me permite Estoy siendo muy simplista ¿No? Pero a mí me permite Manipular el contenido De la página web Una vez que está cargado ¿Sí? Que no es poco Una vez que está cargado Yo lo puedo manipular Y agregar Sacar cosas Mover Llevar Traer Lo que sea ¿Sí? Que no es poco Eso me lo permite Hacer Javascript Entonces yo voy a necesitar Incorporar Esta librería Que está acá Pero fíjense Que no es un CSS Es un script Y yo lo voy a poner Antes del cierre De mi body La anteúltima etiqueta Va a ser ¿Sí? Este script Yo lo puedo escribir acá O lo podría traer Y meter acá Sí Pero al igual que el CSS Va a ser un choclaje Entonces mi hoja De registro Va a ser larguísima Entonces ¿Qué es lo que hago? Relaciono Un archivo .js ¿Sí? Que Nosotros también Lo vamos a aprender a hacer Pero en este caso Me resulta muchísimo más Sencillo Invocándolo Desde su ruta remota ¿Sí? Pero para que esto funcione Yo tengo que inicializar Esta librería ¿Sí? Entonces fíjense Que me dice Aparte de estas dos cosas Tenés que agregar El aus init ¿Sí? Entonces Además de esto Voy a agregar El aus init ¿Sí? Ahora Analicemos esto Nosotros agregamos el CSS Y agregamos el JS Pero claramente Esto no va a ser nada Porque le estoy diciendo Mirá Tenés que estar disponible Vos y vos Nada más No cambió absolutamente nada Entonces Es claro que algo Me está faltando ¿Sí? Como que mandé a calentar A los jugadores Pero nunca entran Entonces Me tengo que venir A la etiqueta Que yo quiero Que tenga el efecto En este caso Es este section Y ahora le voy a poder decir Data Guión Aus Siempre escribo OAS Y nunca me anda Igual Le voy a dar El efecto que yo quiero Zoom In Que es el que acabamos de ver Pero le voy a agregar Un data Guión Aus Guión Duración Y un valor expresado En milisegundos Que es Mil milisegundos Entiendo que es un segundo Voy a hacerlo más ¿No? Pero bueno Me vengo acá Y ahora me vengo acá Esta es la vieja O la original Si yo recargo Aparece así Me vengo a la que hicimos hoy Y ahí está el efecto ¿Sí? ¿Quieren utilizar otro? O tienen todos estos que están acá Que tienen que cambiar El data Aus Con el fade up O lo que quieran Y en alguno Fíjense que hay Otra Otra propiedad más ¿Sí? Pero simplemente es agregar Esas Atributos Que ahí se está diciendo ¿Sí? ¿Se puede hacer eso mismo? Pero con las animaciones Que mostró el otro día Sí Por supuesto ¿También? Sí, sí Lo podrían hacer No sé cómo O sea Entiendo a lo que vas Pero Esto por ahí Te reemplaza todo eso Vos fíjate Siempre ten en cuenta esto Yo con una animación Por ahí necesito escribir Ocho líneas de código No es mucho Ya lo sé Pero acá estoy escribiendo Una sola ¿Sí? Esto multiplicarlo Por miles de líneas de código Que podés llegar a tener un proyecto Ahorrás cualquier cantidad de tiempo ¿Sí? Ah, eso sí Pero bueno Para practicar Decía yo Sí, sí Seguro Para practicar Más que obvio No hay nadie No esperarnos ¿Estás bien? Exactamente Eso se puede hacer con esto Con un transform Hay varias maneras de hacerlo Pero bueno Esto Y otra cosa más Que tampoco les dije Las que yo les voy pasando Son las que nos vamos enterando nosotros Y vamos compartiendo Pero hay cualquier cantidad en internet ¿Sí? Cualquier cantidad de librerías Para hacer un montonazo de cosas Que inclusive en este punto Yo no conozco ¿Sí? Por ahí ustedes mismos pueden decir Vaya a tal librería Y fíjense Está buenísimo ¿Sí? Pero bueno Esta es una más Bueno Ahí nos quedó La página de registro ¿Sí? Tenemos Un cuarto del proyecto hecho Ahora lo que voy a hacer Es agregar Suelto acá Bueno Ya hice lío Un new file Index. Ah, estaba ahí No dije nada Está ahí ¿Sí? Está acá Yo me voy a traer de registrar Seciocio medio vagoneta Para estas cosas Está bien ser vagoneta Si más o menos conocen lo que hacen ¿No? Si somos vagoneta Para solo ser vagoneta Es un problema Me voy a borrar todo Voy a dejar este script Porque lo vamos a utilizar Y voy a borrar todo Hasta el body ¿Sí? Que quede body body Y estos scripts Que los vamos a utilizar ¿Sí? Y ahora vamos a arrancar Con una nueva página Vamos a tener un header Bueno Aquí no Un header Este header que está acá Este body Perdón No va a tener esta clase Esta clase es de registrarse Así que esta hay que eliminarla Ahí lo vamos Este header que está ahí Va a tener una clase Que se llama header también ¿Sí? Justamente es una clase Porque todos los header Comparten la misma Pero como es La página de inicio Va a tener un app ¿Sí? Este nav Va a tener una clase Que se llama Navigación Va a tener una Bueno, esto en realidad Me lo podría copiar de acá Porque la A Es toda la misma ¿Sí? La parte de la A Me la copio Es tal cual Con la única diferencia De que No me va a llevar al index Sino que no me vaya a ningún lado ¿Sí? No me llega a ningún lado Porque si no Es como medio reiterativo Salgo del index Para meterme En el index Pero además Voy a agregar En este header Un menú Los menú No son ni más ni menos Que listas desordenadas ¿Sí? Lista Nav Y voy a ponerle Varios links El primero de ellos Para todos van a tener Los mismos Porque quiero que sean Todos iguales Lista Item Y Le voy a agregar Adentro de cada menú Una A Porque los menú Cuando yo me paro arriba Es un hipervínculo ¿Sí? Pero como Las A También van a tener Una clase Que se llama Link Now Yo tengo Tres puntos de menú Como esto es exactamente igual Me lo voy a copiar y pegar Los tres Y ahora vamos a trabajar Con las particularidades Porque si no Los tres ya hacen lo mismo El primero de ellos Es Tendencias Nosotros tenemos Un section Dentro de nuestro proyecto Que es Tendencias Yo no quiero que me lleve A otra página Si no quiero que se quede En esta misma Esto lo habíamos hecho En un ejercicio Este Href Me va a llevar A un section Dentro de mi página Que se va a llamar Tendencias ¿Sí? Y la A ¿Qué va a decir? Tendencias Este va a ser su contenta La segunda A Me va a llevar A registrarse Esto ya lo tengo hecho Entonces Esta segunda A Va a tener una propiedad Href Que va a ser Pages Registrarse ¿Sí? Y esta que está acá Lo mismo Va a tener un Href Que me va a llevar Que me va a llevar A Pages Registrarse Pero como registrarse Ya la puse arriba Este va a Una página Que todavía no tenemos Que va a ser rápida La hacemos la próxima Inicio Sesión Esta no está hecha Por eso todavía No me apareció Y acá le voy a decir Iniciar Sesión ¿Sí? Vamos a ver Esto que va dibujando Cuando yo lo voy dibujando Es renderizar Y mostrar en el navegador Si no es la palabra correcta Pero Viene bien A los efectos prácticos A ver Algo le pifié Porque debería estar bien ¿Qué le puse mal? Claro Esto no va acá Esto va Ahí Ahí está ¿Sí? Más o menos Va quedando Ahora Fíjense Registro no Yo quiero ir al index Todas las secciones Que yo voy navegando Tienen Algún Efecto ¿Sí? El mismo Efecto Que estamos O que aprendimos Recién ¿Sí? Así que Ya saben Cómo podemos agregarlo Entonces Voy a agregar Una vez que termine El header Que lo termine ahí ¿Sí? A mí el Raybon Innet Me sirve para Para poder también Determinar Dónde empieza Y dónde termina Cada línea de código Cada porción Pero también Lo pueden comentar No sería ningún problema Mi main Va a tener un ID Porque yo necesito Que este tenga Algo particular Pero también Va a tener una clase Porque necesito Que todos mis main Sean iguales Este section Que está acá Si quieren Lo puedo mostrar Acá Lo copio de ahí Lo pego ahí Falta la de cierre Que me está indicando Porque voy a utilizar El mismo El mismo efecto Que se llama Zoom Y lo único Que le voy a cambiar De acá Es esta clase Que no corresponde Que esta es Section Principal ¿Sí? Y acá le voy a poner Dos H No una Un H1 Que sea Películas Y Series Acá dice series Así que falta La parte de series Miren que Ahora me di cuenta Ilimitadas Quiero que haga Un salto de línea Por eso voy a tirar Un BR ahí Y acá le voy a poner En un solo Lugar Pero bueno No importa Entonces no se encuentra La gente de Netflix Class Y le voy a poner Una clase Que se llama Título Principal ¿Sí? Voy a copiar esto Ya empezamos a abusar Del copypaste No es bueno tampoco Porque también Me he mandado Mis macanas Este va a ser Un H2 Va a ser un H2 Y acá le voy a poner Que la clase de este Va a ser Sub Título Principal ¿Sí? Y acá le voy a poner Vamos a dejar el BR Disfruta Donde Quieras Y acá le voy a poner Ustedes después lo ponen Con acento Esas cositas ¿Sí? Después lo voy a hacer Medio A lo útil Cancela En Cualquier Documento ¿Sí? Y Ahora vamos a hacer No, perdón Esta section Termina ahí ¿Sí? Vamos a ver Si esto va funcionando Tiki tiki Este es nuestro Sí, este es el nuestro Ahí está ¿Sí? Todo lo está trayendo El CSS ¿No? Pero bueno, no importa A ustedes le falta el CSS Nada más Después el resto Lo vamos armando Si yo recargo Aparece el efecto ¿Sí? Ya que por lo menos El efecto Está funcionando Vamos a hacer Un nuevo section Abro y cierro Abro y cierro Copiando del de arriba Este que está acá Le vamos a poner Una clase Que se llama Buscador Principal ¿Sí? El buscador El buscador No es ni más ni menos Que un input ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que escribir algo ahí Y que alguien lo procese Y me devuelve un resultado Ya con eso Más o menos Les estoy diciendo Por dónde viene la mano Buscador Películas ¿Sí? Y acá le ponen ¿Qué? Es lo que Estás Buscando ¿Sí? Y si yo les digo Que es un input Y que alguien tiene que hacer El trabajo sucio De buscar la película Entonces No me queda otra Que mandárselo Al servidor ¿Sí? Se lo mando al servidor Es un formulario Le voy a poner una clase Que es Buscador Películas Y le voy a poner Un input ¿Sí? Un input Que va a tener una clase Que esta clase Es un input ¿Sí? Está usando la misma clase ¿Está bien eso? ¿En dónde estoy buscando? No Algo está mal Buscador Películas No Esto está mal Bien ahí El H2 Es Subtítulo Principal No Cualquiera Es Título Sectio Ahí está Título Sí Título Mira ahí Este sí es buscador Ahora sí Gracias Y acá Puse buscador Principal Sí está ahí Bueno Este input Que está acá Tiene una clase ¿Sí? Va a ser del Type Text Y le voy a agregar Un pageholder Que diga Buscar Y puntitos Ofensivos ¿Sí? No hay form Sin Un submit ¿Sí? Le voy a poner Una clase Que esta clase Es botón Buscador El tab submit Y el value Le voy a poner Buscar ¿Sí? Voy a ponerle Con la lengua Yo creo Vamos a ir acá Y ahí va apareciendo Todo Ahora bien Esta sección Termina ahí No hay nada más Ahora voy a agregarle La parte de las películas Esto insisto Va a ser medio reiterativo Pero lo hacemos dos veces Y el resto Se lo subo yo Para que no lo tengan que hacer ¿Sí? Pero por lo menos Que les quede claro Qué es lo que estoy haciendo Y por qué lo estoy haciendo así Obviamente Que no es lo más óptimo Porque si tengo 100 películas Me voy a volver loco Y hablar si tengo más Pero Es lo que tenemos En este punto ¿Sí? Agrego otro section más La clase de este va a ser Películas Tendencias Y este section que está acá Le voy a poner un H3 Que no me lo cerró Ahí está Con una clase Que se llame Título Section Y acá le vamos a poner Las tendencias De hoy Nombró una revista Todo va a estar adentro De un contenedor ¿Sí? Todas las películas Que yo voy a mostrar Van a estar adentro De un contenedor Que se va a llamar Class Películas ¿Sí? A su vez Cada película Va a estar adentro De una A ¿Cómo cada película Adentro de una A? ¿Por qué? Porque si yo me vengo acá Cuando yo me paro Sobre cualquiera De las películas Aunque me pare En la puntita de arriba En la puntita de abajo O en cualquier lado Se me cambia un cursor Entonces quiere decir Que esa película Esa imagen De la película Es un hipervínculo ¿Sí? Si es un hipervínculo Entonces en algún lugar Tiene que haber Una A Entonces cada una De mis películas Y esto es lo que vamos a ver Por un lenguaje de programación Mucho más práctico Cada película Va a ser una A Va a tener un href El href Nosotros Para hacerlo Más sencillo Este proyecto Y sobre todo Para ustedes Va a llevar al mismo Detalle ¿Sí? Punto Pages Y al último Página que nos falta Tenemos que crear dos más Aparte de este índice ¿Sí? Las dos igual son rápidas A esta detalle HTML Que tiene el detalle De la película De Mario Bloss ¿Sí? Dentro de cada Vamos a tener un div Este div Va a tener una clase Que se va a llamar Película En singular ¿Sí? Y va a estar compuesto De dos cosas Una IMG Esta IMG Va a tener una clase Que se llama IMG Tendencia Y obviamente Va a tener un SRC SRC Lo tengo que ubicar En punto Barra Passet IMG Y no son las aclamadas Sino las que están Acá abajo ¿Sí? Esta por ejemplo Peli1.jpg ¿Sí? Como es un IMG Le voy a poner Un alt Este alt Le voy a poner Esta me la acuerdo De memoria Porque le hice la de la mañana De Si alguien sabe Qué significa Me lo dice Porque no tengo idea Vic Keeper ¿Sí? Keeper Me suena que es como Como es que le Como guardián Una cosa así Pero bueno No sé qué significa Voy a tener la imagen ahí Y ahora voy a tener Un pequeño div Y este div Va a tener Una clase Que se llame Título Película Y le voy a tener Que agregar Acá adentro Un H4 Y este H4 Va a tener Lo mismo Que dice ahí Todo esto Es una sola película Todo este pequeño bloque Es una sola película ¿Sí? Si yo vengo ahí Este es el proyecto final Este es el nuestro Y ahí me aparece Esa película Si yo me paro arriba Funciona ¿Sí? Pero es una película Si yo quiero hacerlo Para todos Voy a tener que copiar Todo esto Dejo un espacio Para que no me confunda Si quieren Le ponen un comentario El detalle Es el mismo Para todas Así que olvídense Le voy a decir que Tome la película Número 2 No la 12 Esta Se llama Las únicas dos Que se Bad La Esta me parece Que es una película Que está en Netflix Con otro nombre Hunters ¿Sí? Que trabaja El chino este Que hizo varias películas Ya una de zombie Que está muy buena Pero me parece Que tiene otro nombre En Netflix Copiamos ahí Y lo pegamos también En el H4 Yo me vengo ahí Tengo la segunda película Todo esto Ustedes me dirán Bueno Esto es un quilombo Pero Esto Cuando yo trabaje Con un lenguaje De programación Lo voy a hacer Una sola vez Lo voy a encerrar En una estructura De iteración Y voy a reemplazar Los nombres De las películas El H4 Y el Alt Por el valor De una variable Entonces Por cada vez Que itere En ese conjunto De películas Me va a graficar Un elemento nuevo De manera automática Por cada vez Que itere ¿Sí? No es que lo voy a hacer 80 veces Con una Me alcanza y me sobra Pero puedo Pero tengo una manera De hacerlo No se crean Que es tan complicado ¿Sí? Bueno Nada No voy a agregar El resto de las cosas Lo único que voy a agregar Es antes del fin De este section Afuera del contenedor De películas No de películas De películas De este Que contiene todas las películas Le voy a agregar dos botones Porque tiene dos botones Estos van a ser Del type button ¿Sí? Fíjense que estamos mezclando Todo justamente Para que ustedes vean Que se puede hacer De distintas maneras Las mismas cosas Estos botones Podrían ser una A Con formato de botón Sí No hay ningún problema Este le voy a poner Botón Anterior Y le voy a poner acá Anterior Y lo voy a copiar Y le voy a poner Botón Acá le voy a poner Siguiente Y acá le voy a poner Siguiente ¿Sí? Tiene dos clases Recuerden que no podemos Dejar espacios en blanco En los nombres Ni de clase Ni de variable Ni nada ¿Sí? Lo que están viendo ahí Son dos clases La primera Que se llama botón Tiene Las mismas Reglas Para los dos botones Y la segunda Tanto anterior Como siguiente Tiene reglas particulares Para anterior Y para siguiente Yo me vengo ahí Ahí tengo los dos botoncitos ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora Es volver a agregar Otro section más Y lo copio acá arriba Porque tiene el mismo efecto Me falta el de cierre Lo está avisando ahí Y ahora lo que voy a hacer Es exactamente lo mismo Pero un poquito más sencillo Con las películas Aclamas ¿Sí? Me voy a copiar Ah, lo escribo Nos quedaron unos minutos Un H4 No, es un H3 este Con un class Que le voy a poner Título Section Y esto le vamos a poner Class Más Aclamadas ¿Sí? Y acá le vamos a poner Un contenedor principal Para todas las películas Aclamadas Que va a tener una clase Que se va a llamar Aclamadas Aclamadas Y ahora voy a tener Todas las películas Lamentablemente Voy a tener que hacer Un trabajo medio manual Porque no me queda otra Con todas las películas aclamadas Va a tener una clase Que se llama Película item Con M Y acá va a tener De nuevo Un IMG Y este IMG Va a tener Una clase Que se llama IMG Aclamadas Y va a tener Un source Que tengo que seguir De nuevo Punto Barra Assets IMG Aclamada 1 Y empezó a aparecer La primera Película Aclamada Si Este tenía Puntas redondeadas ¿Por qué no me lo está Tomando? Tener cuidado Con esas cosas IMG Eh Película item ¿Qué me faltó? IMG Aclamada Algo que estoy Tifiando acá No está mal No está mal La clase Profe Si Pero está bien A ver Ya medio ciego Lo que pasa Que la hora No ayuda IMG Aclamada Película item Película item No sé Está raro Class Aclamadas Algo estoy Haciendo mal Esperen un segundito Esta clase Que está acá Que se lo metí No No sé Bueno Después se lo subo bien Lo único que no me está tomando Algo le estoy Pifiando Son las puntas Redondeadas Acá abajo Si Fíjense que Yo lo vi recién Sin las puntas Redondeadas O no Y loco Bueno Puede ser la hora Es la hora No sé Ahí apareció ¿Sí? El café Nico Sí Es el café Saben que soy Bueno Alguno labura en el sistema ya Pero Soy exagerado Con el café Yo creo que si Le digo La cantidad La cantidad de café Que tomo por día Me la caerá Pero Por eso ni esto Bueno Nada Falta el footer El footer se lo subo Así les queda Es muy sencillo Porque el footer Es lo mismo Que esto que está acá arriba Nada más que con estas opciones De este costado Pero ya tiene un poco más del 50% Del trabajo hecho ¿Sí? No hay mucho más Vamos a agregar dos paginitas más Que son sencillitas Una es la de detalles Y la otra Y la otra es la de iniciar sesión Pero ya más o menos Está construido El El trabajito ¿Sí? Yo les recomiendo Si están copados Y quieren hacer algo distinto Está todo bien Si no están muy seguros Agréguenle algo más a este ¿Sí? Fíjense que tienen las etiquetas De clase De los selectores de clase Para agregarle Otro ítem más Que diga ¿Qué sé yo? TV shows O que diga Nominadas al Oscar O No sé Algo por el estilo Donde le puedan agregar A ustedes también Algo adicional Para hacer lo propio ¿Sí? Bueno chicos Hoy fue un poco aburrido Perdón Pero bueno Había que Había que trabajar El El proyectito Así ya lo teníamos ¿Sí? Yo les subo todo No se gasten en copiar nada Porque la verdad Es que no hace falta Y bueno Nada La próxima clase Terminamos con esto Y arrancamos con algo de nuestra ¿Sí? No me falten No me fallen Porque empezamos siempre A estas alturas Cuando empieza a ser más frío Algunos empiezan a bajar ¿Eh? Y nos vemos la próxima Chau profe Gracias De nada Chau 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 Hasta luego